Saludos al Junior y a mi directo de Feli, yo soy Rangel 88 Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior trayéndoles un nuevo video En esta ocasión les vengo presentando este radio que es un Ranger RCI 63FFD4 Este radio se lo preparamos para nuestros amigos de Rangel Bros Trucking Y a este radio le instalamos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada y una barra de LED audio rítmica Este es un nuevo modelo que tenemos aquí en MrXCVShop, el cual cuenta solamente con 6 llamadores de entrada Aquí, 2, 4, 6 llamadores y el modo ruleta En la parte inferior del radio podemos encontrar un ventilador con iluminación LED en color azul Para que haga juego con la iluminación original del radio y con la iluminación de la barra de LED Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio Este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 Este es el llamador número 4 Este es el llamador número 4 Este es el llamador número 5 Y este es el sexto y último llamador de entrada Y este es el Rangel 63 FFD4 Una de las mejores radios de este 2019 Con su amplificador de 400W de MOSFET Si tú quieres un radio como este no dudes en ponerte en contacto con nosotros Aquí a MrXCVShop Yo soy el Junior y nos vemos hasta la próxima